Decidieron subastar el código fuente de The Witcher 3 y Cyberpunk 2077 Es que esto me da vibes a Half-Life 2 cuando lo habían filtrado Pero no, lo peor de todo es que a Half-Life 2 lo dieron libre, pero eso lo están subastando los desgraciados Son unos desgraciados Sigan nomás, sigan nomás a reír, perdón por interrumpirlo Bueno, les comentábamos que el estudio polaco había sufrido un ataque de ransomware Le robaron algunos datos y demás Y si bien el estudio minimizó el impacto porque cuenta con copias de seguridad Y no hay información de jugadores que los comprometa Les dieron 48 horas para realizar un pago, no lo van a hacer Por lo tanto los atacantes, según han informado varios medios Han decidido subastar estos códigos fuentes Tanto de The Witcher 3 Que recordemos, se espera una renovación del juego para las consolas de nueva generación Y una actualización para PC Además del de Cyberpunk 2077 Juego que salió hace menos de 3 meses Sí En el mercado, 2 meses No fue uno de los lanzamientos más queridos por el público Bueno, la subasta comienza por 1 millón de dólares ¿Qué? Y se vende directamente por 7 O sea, si llegan a 7, ¿cortan? Sí Yo de subastas no entiendo nada Sí, sí No, digamos Si alguien pone 7 millones, listo, ya está, se lo llevó Ah, tiene un techo Sí, el techo de ellos es de 7 millones Se ve que no les interesa mucho más Bueno, ya que hablamos de subasta en The Witcher 3 Hay una misión que justamente se trata de ir a una subasta En donde te podés quedar con distintos objetos Y hay unos que son excelentes Que se trata de unos lentes Que a Geralt le quedan muy facheros Muy facheros Son unos de estilo John Lennon ¿Viste? De esos circulares negros Sí Y la verdad que son geniales No sé si ahí tendrás a nuestro querido y bello Geralt Que además, en mi caso, le instalé un mod con la cara de Henry Cavill Así que queda un auténtico papucho No me da que hiciste eso Sí, sí, obviamente Después de haber visto la serie agarré y le puse el mod con la cara de Henry Cavill Me quiero imaginar lo que estuviste buscando el mod ese Pero igual acá Bueno, acá para nuestros espectadores Nuestra audiencia Este es el mod que te cambia la cara al papacito Henry Cavill Sí, tenés mods que lo vuelven a Geralt más alto No más alto, sino más fuerte Por decirlo de alguna manera Y un montón más La verdad que The Witcher 3 de por sí es un juegazo Pero es súper personalizable con mods y demás Por lo pronto, desde CD Projekt Red dijeron Estamos tomando los pasos necesarios para reducir las consecuencias de esta cuestión En particular porque otras compañías también podrían estar afectadas por una brecha de seguridad Exactamente En el comunicado que emitieron Aún investigamos el incidente En este momento podemos confirmar hasta donde sabemos Que los datos comprometidos no incluían datos personales de los jugadores o usuarios de nuestro servicio Que no solamente afecta a las compañías, sino a los usuarios que hayan comprado el juego Por supuesto Porque con el código fuente pueden meter cualquier virus o trollano o ransomware Ajá Y te mandan un trollano Capaz que estás descargando un patch en realidad Pero el trollano, como un ejemplo, 50 gigas Te quedás como un boludo esperando a que se descargue el patch entre comillas Y después tú te quedas con un trollano que te roba todos los datos Tal cual A mí que me van a robar su report Como diría un compañero nuestro A mí no me van a robar sin pistola Qué grande, qué grande el director Le mandamos un saludo a Cristian Marzano ¿Vos decís que alguien va a comprar? Está la subasta Colocaron la subasta Dieron el mínimo y el máximo Alguien siempre compra ¿Quién va a comprar un código fuente? Y alguien que le sobra el dinero Y que tenga ¿Te imaginas que lo compre alguien que no lo utilice? Solo para alardear Podría pasar Pero igual con el código fuente Van a salir los mods No, no real mods Las versiones alternativas a los juegos Pero igual capaz que ¿Sabés cuál es mi teoría? ¿Por qué si Project Rail no se calienta tanto? Pero después Cuéntanos por qué Convengamos que los tres juegos tienen derecho de autor ¿No? Están protegidos para que nadie los pueda copiar Ok ¿Qué pasa si alguien desarrolla algo Con el código fuente? Pues después la empresa apela Y los dan de baja Sí, inician una demanda De acciones legales Claro Porque No es que Se oculta el nombre Del que hizo La versión alternativa Vos si tenés un código fuente Y querés hacer algo Hacer algo similar O igual a un juego No vas a ocultar tu nombre Vas a querer alardearlo con todo el mundo Hasta con tu perro Lo vas a querer alardear Probablemente Pero ahí eso significa Que quedás más expuesto A una demanda Totalmente expuesto Diría yo Por eso capaz que ni se calienta Vente en la demanda Y listo Ya está Ni se calienta Porque si no Estaban preocupados Yo hubiesen pagado El rescate Sí, seguramente El rescate Así que bueno Esto fue una actualización Recordemos Que en el programa de ayer Justamente les informamos De este ataque Que recibieron Desde la compañía polaca Que nos ha ofrecido hasta ahora Buenas y malas